Flavio Mendoza organizó un fiestón para celebrar este importante aniversario de vida de su hijo. Fiel a su estilo inquieto, el productor de extravaganza eligió hacer el cumpleaños en el parque de juegos de un shopping para que los chicos pudieran correr, saltar y divertirse en las atracciones. La temática de la fiesta fue el circo y tanto la torta como el cotillón fueron rojas con arabescos dorados. Las invitadas de lujo fueron Nicole Neumann y Jessica Sirio, quien asistió junto a su pequeña hija Chloé. Muy feliz y emocionado porque el cumple de Dios se haga en un lugar tan mágico y divertido. ¡Gracias!